Hola, soy Guillermo Gordillo Arau, soy el timonel del barco histórico, es un velero de la clase pampero. Hola, soy Jorge Labriano López, soy el proel del histórico. Tucumán Yat Club es el encargado, digamos aquí en Tucumán, de lo que es el tema vela. Tucumán, somos binomios que navegamos en un barco, en un pampero. La tripulación consta de proel y de timonel. Como el timonel se encarga de lo que vendría a ser timón y vela mayor. El proel es el que maneja la vela más chica que el Fokker, la orza, tangón y por mi peso hay que equilibrar el barco cuando hay mucha racha. Fuerte. Antes, por ejemplo, yo navegaba con una persona mucho más liviana, por lo que era mucho más difícil cuando había mucho viento. Ahora, al navegar con él, por ejemplo, él me ayuda, pero muchísimo, es de muy mucha ayuda cuando hay mucho viento. Entonces, ¿qué no tiene que adelgazar? No, está perfecto así, sobre todo para el Tafí del Valle está perfecto. El principio de año, el campeonato de Tafí, bajo el alpapullo, y no se veía nada. Realmente no se veía nada, pero nadie quería salir del agua. Todos buscaban la boya para virar. Fue una experiencia muy linda. ¿Qué es el Tafí del Valle? Tucumán tiene la... ¿Qué es el Tafí del Valle? ¿Qué es el Tafí del Valle? Sí, según lo que habla la gente, las mejores canchas de regata la tiene Tucumán, que es la de Tafí del Valle y la del Cadillal. Que normalmente, sobre todo en Tafí del Valle, siempre sopla arriba de los 10 nudos, por lo que hace muy entretenido, muy entretenido navegar. Cuando sopla mucho viento, el pampero, en el que navegamos nosotros, tiene unas lingas que van de punta a punta. Eso a mí me permite colgarme para poder sacar todo el cuerpo hacia afuera, cosas de hacer contrapeso para que no se tumbe el velero. Y bueno, en una de esas, me tiré fuerte hacia atrás, erré a la linga y me caí de cabeza al agua, hacia la espalda. Entonces quedó solo en el barco. Yo no me di cuenta. Él empezó a gritar. Que agarre el timón para que no se tumbe. Timón, yo escuchaba timón, timón. Entonces me se lo vuelte. ¿Cómo va? Fue linda experiencia. Tengo que volver. Nadar yo por atrás para poder alcanzarlo. Y bueno, pero... Llegaba las velas, que es el apelador del velero. Sí, en San Juan. Fuimos a San Juan. Y yo me caí. Me tocó a mí caerme el agua, abandonarlo a él. Y fue bastante duro. ¿Por qué fue duro? No hacía frío. Ah. Y no podía subir al barco. ¿Y en ese momento qué siente cuando no llega el barco? No, es que ya estábamos por largar. La desesperación es subir, largar. Ah, perfecto. Y bueno, subimos al barco y largamos. Sí. 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 Sí, sí, sí. Una seña, un toque, un gesto. Claro. Más cuando llegamos muchos barcos a una boya. A pesar que... Por un bien común que el barco llegue a... Sí. Exactamente, sí. Siempre se pregunta, vamos avanzando, aunque nos vayamos hundiendo, vamos avanzando. Bueno, sí, vamos sacando agua, mantenernos en flote, llegar a la boya primero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.